Bienvenidos a la charla de oro, soy Andrés Orozco y este espacio es gracias a Indeportes Antioquia, los invitamos a que sigan nuestra página oficial y nuestras redes sociales, como siempre hemos querido hablar en el programa sobre la herramienta que es el deporte para la vida y nos hemos encontrado con personajes muy importantes e interesantes que nos han dado testimonio de lo que venimos buscando, de que el deporte sea ese vehículo, ese camino que nos ayude más que todo a lo integral y hoy no es la excepción, hoy traemos a un invitado como todos los anteriores de lujo, donde está lleno de valores, una persona íntegra, pero que vamos a hablar de uno en especial, de un valor y es la resiliencia, él es Daniel Londoño, jugador de Envigado Fútbol Club, Daniel gracias por este espacio, porque seguramente ese mensaje que tú nos vas a traer le llegará a mucha gente para que sigan buscando sus sueños, independientemente de las dificultades que se vean en el camino. Gracias a ti oro por la invitación, por este espacio tan especial y qué rico poder hablar, como decís vos, de los valores y de los seres humanos como tal. Dani, hay algo que hablaste, si fue el tema del doping, mucha gente lo relaciona con algo indebido para ayudar al atleta a ser mejor, pero los que conocemos tu historia sabemos que no es así, pero llegó esa dificultad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son cuatro años donde no cualquiera trabaja durante esos cuatro años para seguir en búsqueda de sus sueños. ¿En qué te has apoyado y en quién para ayudar o para que te ayudaran en esas dificultades? Pues principalmente la familia, creo que desde el principio fueron personas fundamentales en este proceso, siempre estuvieron ahí para mí, siempre apoyando, hubo momentos en los que quizás daban ganas de tirar la toalla, pero ellos siempre estuvieron ahí para mí, mis amigos, las personas que me rodearon todo ese tiempo, en Big O Football Club como tal, creo que fue muy importante en todo el proceso, porque me permitieron y me dieron la posibilidad de seguir entrenando, de seguir preparándome, y aparte también de trabajar con ellos, que incluso tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Y creo que yo me recalco en esas tres cosas, mi familia, mis amigos y en Big O, que fueron muy importantes para mí. Es muy lindo lo que dices, ¿por qué? Porque resaltas ese núcleo familiar, ese entorno que debe tener un deportista, no solamente en los triunfos, sino también en esas dificultades, pero también resaltas en Big O, y yo creo que debemos llegar allá como institución, eso lo hacen deportes incluso, donde apoya al deportista a pesar de tantas dificultades, y a lo último va más en búsqueda del ser, de la persona, no tanto el del resultado, porque no deja de ser negocio, pero creo que por encima del negocio, y por encima de cualquier cosa, está el ser íntegro. Esa fortaleza mental de la que hablas, esa resiliencia, esos sueños que ya has cumplido, otros que te quedan por cumplir, nacen o se hacen. ¿Por qué lo digo? Porque fuiste seleccionado colombiano, en categorías juveniles, empezaste en en Big O y también a nivel nacional, creo que alcanzaste un pico con un equipo grande como nacional, pero no te quedas ahí, aparte de eso sigues preparándote para la vida, estudiándote o estudiando para prepararte para un mejor futuro. ¿Qué nos dice eso? ¿Esos sueños, esa fortaleza mental se hace o se nace? Yo pienso que uno nace con ciertas cosas que lo van guiando a uno, pero a medida del tiempo, y cuando uno ya va teniendo un poquito más de claridad y de mente sobre lo que quiere uno para el futuro, pienso que uno va haciendo sus sueños. Uno los va haciendo y con el tiempo los va materializando, y se va dando cuenta de que entre más te des la oportunidad de soñar, quizás más fácil se te va dando la oportunidad de cumplir todas esas cosas. Entonces, lo de los sueños ha sido muy importante para mí, porque el tiempo que estuve suspendido, pienso que fui una persona que no dejé de soñar, que siempre pensé en volver a jugar, en volver a estar, y eso me generaba motivación, me generaba las ganas. Entonces, pienso que los sueños se hacen. Uno los hace y con el tiempo y el esfuerzo los materializa. ¿Pero sabes por qué también? Porque yo creo que de los valores que hablábamos anteriormente, yo creo que la disciplina, la responsabilidad, la honestidad, la humildad te han llevado para eso, porque hoy en día vivimos en una sociedad compleja, ¿por qué compleja? Porque estamos más señalando el error, que incluso la misma virtud, le hemos hablado anteriormente, y ya es un caso aparte, que fue el tema del doping. Pero sin embargo, hoy vemos en canchas, en los escenarios, cómo los mismos padres, el mismo entorno, señalan a cualquier edad el error. Y muchos de esos niños o niñas que están metidos en el deporte, se alejan del mismo deporte porque no son capaces de tener esa fortaleza mental. Danos un consejo para esos niños y esas niñas que vienen aquí empezando a buscar su sueño. Yo creo que es importante lo que van marcadas. Y en el deporte últimamente se han venido como presentando esos temas de que hay deportistas que la presión los hace sentir que es muy difícil todo este tema. Pero para los niños yo creo que es importantísimo el tema que dijimos ahora, que soñar vale la pena, que soñar es muy importante para conseguir las cosas, pero que tengan claro que no es fácil, que no es un camino fácil. Tanto desde el recorrido, desde el tiempo, desde el esfuerzo, como desde la presión como tal. Pero siempre vale la pena soñar. Pienso que es el mejor camino y el mejor consejo que uno le puede dar a la gente joven. Pero también tener claro que en el tema del fútbol y el deporte no todos llegan, no todos pueden llegar a cumplirlo. Entonces también existen otros caminos para la vida. El estudio, el trabajo o desarrollarse como persona. Entonces pienso que ese es mi mensaje. Y soñar es gratis. Soñar es gratis. Y ese mensaje que nos traes es espectacular. Porque la verdad es que todos los niños no llegan a ser profesional. Pero todas esas personas que estamos en el deporte, como amigos, como padres, como entrenadores, seguramente si vemos cómo crece ese niño deportista o esa niña deportista, vemos que en un futuro va a ser mucho mejor para ella. Porque aquí es la disciplina, la responsabilidad, el respeto, un sinfín de valores que van acompañados también con lo que se puede enseñar en el hogar. Hablando anteriormente, sabemos que te estás preparando para la vida. ¿Sí? Estás estudiando administración de empresas. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo has hecho para administrar tu vida? No, yo pienso que con todo este proceso que viví y lo que he aprendido durante la vida, yo pienso que el que no administra su propia vida, posiblemente no vaya a tener éxito en cualquiera de las cosas que realice. Yo pienso que uno se debe apersonar de su vida, de su situación, liderar su vida, liderar sus procesos, sea el que sea. Con el tema del estudio, por ponerte un ejemplo, al principio fue muy difícil porque yo llevaba mucho sin estudiar desde que salí del colegio. Entonces fue un tema muy difícil, pero lo que vos decís, la resiliencia, el seguir intentando, el seguir con las ganas y la motivación de en algún momento verse ya formado a uno como persona o por ejemplo graduarse, el orgullo que causa eso para las familias, son valores que uno ha adquirido seguramente con el deporte, con el fútbol y que le ayudan para el resto de las cosas. Entonces es muy bonito lo que vos marcas de que el deporte te da muchas cosas para el resto de tu vida. Dani, yo quisiera terminar con algo porque quisiera preguntarte lo que ha representado el deporte o más bien el fútbol para ti, ¿cierto? Porque hoy en día eres una realidad como persona, eres un ser integral único, hoy en día eres un deportista profesional, sigues preparándote incluso si no te quedas con solo esto, ya pensando más tranquilamente y mirando todo lo que ha pasado, ¿con qué te quedas hoy? Mirando esas travesías que has hecho y esa carrera tan linda que has tenido. No, yo pienso que el fútbol ha sido como el medio que me ha permitido conseguir todas mis cosas, todos mis sueños, y eso lo compone muchas cosas, el orgullo que le causa eso a la familia, todo el mundo está pendiente del fútbol y de las cosas del fútbol, en la familia los tíos, los primos, los papás de uno siempre están ahí pendientes, pero el fútbol casi que me lo ha dado todo y es lo más importante o una de las cosas más importantes para mí en la vida porque es lo que me ha permitido también crecer como persona, evolucionar, retarme, superarme, para mí el fútbol lo ha sido todo, casi todo en mi vida. Yo quisiera no solamente darle gracias a Daniel, sino también gracias a Indeportes por apoyar tanto deportista, tanto sueño, lo que han dicho, el fútbol ha sido y el deporte ha sido mucho en la vida de él y en la vida de muchos, porque no solamente está el profesional, sino que está la persona. Dani, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por tu compañía, por tu mensaje, la verdad, muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Oro, y siempre igual agradecido con vos por la persona que sos y la persona que ha sido conmigo y por este bonito espacio que me permite de nuevo expresar todo mi proceso y todo lo que he vivido en el fútbol, en el deporte y en la vida. Agradecerle también al Grupo de Comunicaciones y Deportes de Antioquia, a Estefanía Medina por la producción y posproducción. Hasta pronto.